Vea por favor cómo terminó un intento de asalto en Iztapalapa aquí en la Ciudad de México, cheque. Lunes 16 de enero, operadores del C2 observan por cámaras de videovigilancia un asalto en Iztapalapa. En las cámaras se observa cuando un policía corre detrás del presunto delincuente. El sospechoso amaga al oficial con un cuchillo. El policía le apunta con su arma y después le da una indicación mientras baja su pistola. Tras esto, el presunto delincuente corre. Al fondo de la imagen se ve a una patrulla avanzar. El criminal sube a la banqueta. En este instante se le cae algo y regresa a recogerlo. Todo el tiempo es seguido por otro hombre que intenta ayudarlo a huir. El sospechoso cruza G5 detiene el tránsito. El policía aparece y la apunta con su arma. En este momento aparecen otros dos oficiales. Al final, el sospechoso fue baleado por uno de los elementos de la policía. En otro video grabado por uno de los testigos, se ve al presunto asaltante tirado sobre el suelo sobre un charco de sangre. Segundo, más tarde, inicia una riña entre los policías y los testigos. Aparentemente, el oficial que accionó su arma fue subido a una patrulla y fue retirado del lugar para que no fuera agredido. La policía capitalina informó que el presunto delincuente fue trasladado por sus familiares a un hospital donde perdió la vida. La institución detalló que el oficial involucrado fue presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. La tarde del martes, algunas personas se manifestaron por la muerte del presunto delincuente identificado como René Rojas. Por este caso, la Dirección General de Asuntos Internos de la SCC abrió una carpeta de investigación y, mientras tanto, el oficial permanecerá suspendido. Para Imagen, Iván Mejía